Y me quedo mirándote a ti A ti A ti Y me quedo mirándote a ti Y siento que no hay otra salida Cuando me quedo mirándote a ti Quiero salir de estos motivos Tus labios se miran vivos Traigo nada salvo mi voz Y una rosa Y una rosa Una rosa Para ti Y una rosa Ey, mira, soy un ludópata Vibra la copa y estás Viendo la pop es gas Todo está bien, tú y más Voy en mi 30 o más Tú solo vengo más Tú solo vengo más Ando pensando cash Ya tengo lo demás Sueño con guerra y paz Enseña la luz que das Quiero te, quiero te, quiero te, quiero te Yo te quiero a ti no más 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 Me quito la máscara triste Le puse sin filtro y saliste No tengo dinero ni nada que da Lo único que tengo es amor para amar Ni siquiera amar Te miro en la presa La agua desestresa La magia en un, dos, tres Pero nunca me ves y atrapar Algún pez para darte al revés Pero pasan los meses y se me escapa Se vuelve la vida la que me atrapa Ni siquiera si me ubicas dentro del mapa Pero me medicas al destapar Toda esta pulpa rica que va de acá No da matemática para empacar Perro matemática se ayuda acá Chocotorro platica maracuyá Se va la semantica deslizará La campana repica mantequilla Como le hace un machote pa' maquillar Se me van los oídos por el tilin Por oír el tinito que me hace tim Crema es mi parafina Mi bailarina valentina Mi cima, piscina, mi mina Sin fina, eres fina Me tisna, mi cisna Me afinas Unos labios Queriendo besar Solo un motivo Que mi motivo mejor Eras Tú To To And To 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 Gracias.